Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Y mis familiares que viven fuera del país también pueden elegir Todo lo que pueden elegir, y lo podrán hacer de manera presencial o telemática en las circunscripciones del exterior Así es, de nosotros depende tener el país que queremos Este 5 de febrero elige por ti, por tu futuro, por Ecuador CNE, la democracia está en ti Gracias